Hasta el momento sigue sin respuesta la desaparición de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, como Aldo González, y la máxima casa de estudios no quitará el dedo del renglón, asevera el rector general, Ricardo Villanueva, y aunque no ha podido acudir con los familiares de Aldo, la universidad está con ellos. Nos invitó otra vez a ir a Palacio de Gobierno, yo voy a intentar llegar, pero si no, de tomo SOE y los estudiantes estarán acompañando al papá de Aldo y lo acompañaremos en todas las convocatorias que él haga, estaremos ahí, y bueno, pues sí, lamentablemente no ha habido una respuesta, no tenemos claro, es momento que no sabemos qué sucedió, y bueno, pues sí, pedirle a todas las autoridades que se esclarezca lo que ha sucedido y que no dejemos de buscar Aldo, o sea, tenemos que encontrarlo con vida. Recordó que hay 23 estudiantes desaparecidos, y en cuanto a la polémica de que si en la central camionera es un punto de desaparición y que los llevan con engaños a supuestos trabajos, declaró. Yo creo que es un tema que se tiene que revisar con precisión, digo, vivimos nosotros el caso de dos chicos desaparecidos, también, que las primeras hipótesis fue que fueron llevados con engaños a una oferta de empleo, entonces, bueno, de que ha habido casos supuestos que, con estos supuestos de invitaciones al trabajo, pues es evidente, no son públicas, pero bueno, también dejemos que las autoridades hagan su trabajo y estemos atentos a lo que nos van a comentar. Insistió en que seguirán exigiendo la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos, entre ellos Aldo González. Con imágenes de Jorge Moreno, para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.